Y la chona, riego, riego, busca bailadora Y la chona, riego, riego, busca bailadora Y la gente la mira y la empieza a marcar La moja, la mojona, nadie te puede igualar La moja, la mojona, nadie te puede igualar Mi agona, mi agente, mi alma La moja, mi alma, para que la diva Mi agona, mi agona, mi agona, mi alma Te vamos de toda, y nos vemos en el próximo video.